Tenemos información de último minuto. Sí, porque la Fiscalía está dando cuenta, finalmente, a propósito de los peritajes que se hicieron en el Servicio Médico Legal, que la causa de muerte del expresidente Sebastián Piñera sería asfixia por inmersión. No sería, es... sumersión, perdón. Esa es la causa de muerte del expresidente Sebastián Piñera, asfixia por sumersión. Y por lo tanto, el peritaje al fuselaje, a lo que queda del helicóptero, es fundamental para entender realmente qué pasó aquí. Y yo entiendo que también parte de lo difícil aquí, Pi, tiene que ver con que no le hagamos más daño, porque aquí tuvimos un accidente de proporciones, de una energía gigantesca. No le hagamos más daño para evitar que eso nos complique la investigación.